Pensando claro, caminando lento Pa' la rumba llego a tiempo Con verdad entro duro, no tiemblo Tus palabras me cansan, lo siento El barco se te fue, ciego y mudo a la vez El internet te tiene atrapado, es un mundo encerrado Elana, Elana, Elana 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 Move everybody, your body cold in your mind Move everybody, your body cold in your mind Aquí no hay bandera, cambiamos el sistema Lo bueno es pa' todos, el barrio es candela Camina pa'lante, pa' atrás no se frena Movamos la mente y dejemos el dilema No estamos pa' putos problemas Entonces, pa' que te quejan Levántate sin lloradera Vamos a la gozadera Move on the scene and get right to it I don't give a damn about what they say I got it locked down to the core I'm Puerto Rican and Cubano affiliated Mucha way to rise to celebrate it Banana boat inflated, God bless with praises Street smart and hard aces Got no tiempo, slow tempo, we winnin' racers Move, that like me Boom shake the road ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!